Música 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 Ahora resultó peor este Dije Ángel de la Acordeón Que suena bien Esta carta concreta Muy suavecito Le suena el acordeón Allí al Ángel de la Acordeón Le dejemos la Y por favor Le dejemos la Cristina Cruz Buenas tardes Bendiciones Y saluditos Hasta Canadá Y gracias a Cristina Cruz Buenas tardes Amigas Bienvenida Bendiciones Cristina Cruz El candado Block Pilot Con la dama De cierro Y cerro De cadena Que la acordeón Toca super Modí en una orquesta Me va tan buen combo Con la bichas Le gusta bailar Y gracias a Cristina Cruz 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 Y gracias a Cristina Cruz